Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. Ay, sí, baila, baila, baila y sacude el cuerpo, por favor. Buenos días, es viernes y me alegra mucho tenerte aquí en el programa La Mujer Actual. Me alegra mucho que podamos estar en comunicación dos horas, como todos los días. Yo lo que quiero es este micrófono que adoro con todo mi corazón, de verdad. Y me encanta poder, a través de este micrófono, estar en contacto con todos ustedes y compartir las experiencias que mi gran familia de especialistas pone en la mesa. Ir ampliando nuestra forma de ver las cosas, de ver la vida cada día. Mejorar nuestro estilo de vida. Ir por algo mejor cada día. Sobre todo, sobre todo, cambiar la actitud. Siempre que abríamos el programa, cuando venía Miguel Ángel Cornejo, los viernes decía, actitud es lo único. Porque cuando tienes una actitud correcta ante la vida, bueno, pues todo cambia. No es que cambie lo de afuera, cambia porque tú lo estás transformando. Así que la fórmula es esa. Yo te invito a quedarte con nosotros. Te aseguro que lo vas a pasar muy bien. Hoy es Día Internacional del Orgullo LGBTQ+. Este día es una fecha señalada por el mundo para apoyar la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y más una parte de la sociedad que durante mucho tiempo, pues ha tenido sus derechos y sus libertades completamente negadas. Y entonces ahora se vuelven visibles desde hace ya algunos años. Y eso es bueno. Hoy vamos a abordar el tema. Tenemos que, debemos hacerlo, vendrá Fausto Villagrán, que es un querido amigo nuestro, es un hombre que canta, es un hombre que con mucho orgullo porta en su traje regional mexicano la corbata con los colores de la bandera del orgullo gay. Vendrá por aquí no solamente para cantar, sino para hablar de todo este movimiento. Y me gusta la amistad que tenemos con Fausto Villagrán, todo el equipo del programa La Mujer Actual. Y dice las cosas bien puestas en su lugar, nos explica muchas cosas. En fin, él va a cerrar el programa el día de hoy. Por supuesto, vamos a hablar del sueño en vacaciones con el doctor Reyes Aro Valencia, que estará por aquí a las diez y media de la mañana. También vamos a dedicar un espacio de La Mujer Actual para platicar de las redes sociales, la evolución de las redes sociales, porque el domingo es día de las redes sociales. Entonces, yo digo, hay personas, no sé qué pienses tú, mi querido Eduardo Calixto, a quien ya tengo aquí en el Zoom. Qué bueno que empecemos contigo el programa. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, querida Yanet. Es un privilegio siempre. Qué lindo, qué lindo que estás. Gracias. Y en este viernes maravilloso. Gracias, querida Yanet. Yo creo que hay personas que tienen muy pocos amigos en redes sociales y están muy tristes porque dicen, ay, me sigue muy poca gente. Pero tienen una vida social real. Tienen gente con la que se reúnen, a la que miran a los ojos. Y se sienten tristes porque no tienen muchos seguidores en redes sociales. Y conozco a otros que tienen montones de seguidores. Y ¿sabes qué? A la hora de demostrar que eres amigo, están solitos, solitos o solitas. Esa es la diferencia. Hay que poner cada cosa en su lugar, mi querido Eduardo. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. No podemos, el cerebro no puede tener más de 13 mejores amigos. Así es. No puede. Tú eres uno de ellos. Gracias. Y no sé si... Tú eres una mía. Muy bien. Me encanta, me encanta esa confesión que hacemos al aire siempre. El doctor Eduardo Calixto, que ustedes conocen muy bien, médico cirujano, con doctorado en neurociencia. Siempre nos lleva acá adentro a ver qué está pasando en el cerebro. Hay gente que... Y mira, acabo de ir hace un par de días a un velorio de una querida amiga dedicada al teatro desde hace mucho tiempo, que falleció precisamente el miércoles Carmen Castiñera. Y estaba yo ahí y escuchaba que hay ratos, ¿no? Cuando pasas por una pérdida tan grande, te llegan momentos cuando veía yo a su hija, a su gente cercana, que te recibían en el velatorio después del abrazo, como un ratito de paz para platicar anécdotas y cosas lindas de la persona. Y al otro rato, otra vez viene el llanto y yo pensaba, qué importante, qué bueno que estén dejando salir todas esas emociones, que puedan hablar, pero también que puedan llorar. Y a veces no nos pasa algo tan fuerte. A lo mejor chocaste. Y lo que quieres es, en lo que llega el seguro, quedarte adentro de tu coche y llorar, porque lo que sientes es una gran frustración, es coraje o es qué sé yo, pero te provoca el llanto. Y hay gente que se guarda, se guarda, se guarda el llanto. A ver, Eduardo, háblanos de los beneficios de llorar. Ah, querida Yaneth, fíjate que no somos la única especie que llora. Lloran los perritos, los gatitos, incluso lloran las ratas, lloran muchos mamíferos alrededor de nosotros, los vemos, pero somos la única especie que le da una interpretación y lectura al llanto. El llanto como especie nos acerca mucho a los seres humanos, entre seres humanos. Pero además nos hace cambiar de actitud cuando estamos ante una situación complicada. Por lo tanto, tengo que decir que somos una especie, los humanos, que utilizamos el llanto primero para empatizar y además ser personas prácticamente que estemos iguales. Cuando lloramos, decimos, soy igual que tú. Este proceso de lectura que tiene el cerebro lo hace en menos de 500 milisegundos, es decir, la mitad de un segundo, y automáticamente cambiamos nuestra percepción para ponernos en los zapatos de la otra persona si hay un adecuado margen de salud mental. Entonces, cuando yo veo llorar a alguien, independientemente de la causa, cambio mi actitud con esa persona. No puedo... Mi prosodia, la manera como hablo, se manifiesta de manera distinta y trato de suavizarlo y trato de acercarme para procurar ayuda, de nuevo, en un adecuado margen de salud mental. Y ante esta situación, el llanto habla de cuán humanos somos y cómo lo interpretamos. Pero ya de la persona que está llorando, tiene una particularidad, querida Janet, queridos amigos de Fórmula, y es que llorar libera muchísima endorfina. Es de las situaciones químicas en el cerebro que más endorfina libera. Y si partimos que la endorfina es un neurotransmisor relacionado directamente para disminuir el dolor, entiéndase físico, si yo me pego, si yo traigo una cirugía, los niveles de endorfina se incrementan, pero paradójicamente la endorfina me tranquiliza. Cuando uno piensa por qué lloramos, lo primero que tenemos que entender es que estamos tratando de calmar la zona por la cual el detonante me genera tanta frustración, tanta tristeza. Y ante esta situación, el llanto se convierte en una necesidad biológica. Por eso llorar es fundamental. Esto de que no llores porque, mira, estamos juntos y no te quiero ver llorar, no, al contrario. Yo tendría que sentarme junto a ti, digo, si te veo llorar y decirte, estoy contigo. En el momento que tú quieras hablar conmigo, estaré. Pero te puedo abrazar, te puedo tomar de la mano, puedo decirte, puedes confiar en mí. Eso automáticamente con la endorfina que estamos liberando tranquiliza al cerebro. Imagínate, Jane, que para tranquilizarnos más o menos, en esas condiciones que lo que hace el llanto, necesitaríamos salir corriendo durante prácticamente cinco kilómetros. Uf, no me digas. No, bueno, dos de ida y dos de regreso y uno de dar la vuelta. ¿Sabes qué? Para cansarme mejor lloro. ¿A eso equivale el llanto? Exactamente. Fíjate nada más la necesidad que tenemos de llorar para tranquilizarnos. Entonces, no te puedo salir, vete a correr. No, espérame. Permíteme llorar automáticamente en cuestión. De los siguientes once minutos, mi cerebro va a estar en mejores condiciones. Sí voy a gastar más energía, sí voy a gastar más glucosa, pero el llanto me tranquiliza y eso es lo que hace específicamente que seamos una especie muy especial para el llanto. El llanto entonces tiene una connotación para mi cerebro, una desde el punto de vista psicológico y uno de mensaje social. Fíjense ustedes, ese empatar con el otro. Me encanta lo que está diciendo el doctor Eduardo Calixto, para que entonces cuando estemos en esa educación de los hijos, evitemos esto de no llores, pero lo que sigue, no llores pareces vieja. Uf. Lo has oído muchas veces. Total no, a mí me lo dijeron. Bueno, es espantoso. Sí, por supuesto. Cuando tú le dices eso a una criatura, imagínate el daño terrible que le haces. Prohibirle, prohibirle que saque, que se haga un bien sacando eso que él siente, porque tal vez lo que él está sintiendo no lo dice, pero sí lo está sintiendo y con ello está dándole cauce a esa emoción solito. No importa la edad que tenga, ya después buscará otras ayudas o demás, pero no inhibir el llanto. Vámonos a una pausa. Regresamos en un momento con el doctor Eduardo Calixto. Este 2024 va a ser de muchas sorpresas con el doctor Eduardo Calixto. Yo ya estoy casi saboreando que pronto saldrá tu nuevo libro. Ya estoy esperando recibirlo. Está trabajando. El doctor Calixto ya lo entregó hace un rato. Ahora que el editorial nos dé la noticia, ya lo tendremos en las manos. Falta poco, cada vez falta menos. Estamos en La Mujer Actual. Continuamos después de un corte. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Esta nos pone a bailar a todos, aunque lo que dice la canción, llorar, llorar y llorar. Pues sí, la canción tiene un buen ritmo, pero nos convoca, ¿no? Nos convoca, mi querido Eduardo. Y hoy estás regalándonos, doctor Calixto, un tema extraordinariamente bueno para hablar de los efectos benéficos de llorar. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Sí, cuando uno llora, desde pequeño, cuando uno tiene la connotación, imagínate nada más somos una especie que empezamos la vida llorando. Sí. Para llamar la atención, es uno de los primeros recursos que tiene el cerebro de tengo hambre, tengo frío, hazme caso, no me dejes. Y la segunda estrategia que aprende el cerebro es que además de eso, obtengo resultados, digamos, alternos. Y entonces se convierten en ganancias secundarias. Que esto se puede convertir en el factor en donde dice uno llora porque viene una ganancia secundaria. Lloro para obtener tu atención, lloro para que se me haga caso, lloro para manifestar algo. Pero si hablamos del beneficio que tiene para el cerebro, el llorar, imagínate, nuestro cerebro pesa apenas el 3% de todo nuestro cuerpo. O sea, pesa más nuestra pierna o nuestro hígado que el cerebro. Pero el cerebro es el que más consume oxígeno y glucosa de todo el cuerpo. Y a este punto es que cuando lloramos, activamos más redes neuronales, de proyección, de aprendizaje, de atención. Y todavía de esto, de organización tanto visual, olfativa, el cerebro se pone a trabajar muchísimo cuando llora. Y en este contexto maravilloso, el mensaje es el siguiente. Como se va a poner a trabajar y activa más neuronas, llorar nos hace gastar más energía y por eso nos cansamos después de llorar. Nos dan sueño, nos sentimos con una sensación de, ¿sabes qué? Mañana lo hablamos. Sí. Dame un poco de tiempo. Y la otra circunstancia es el hambre. Ahora, con esto, me vas a decir, Eduardo, pues me estás diciendo cosas que, ¿qué beneficio tiene? Y aquí viene el punto. Cuando nosotros lloramos, empezamos a conectar redes neuronales que antes no hubiéramos conectado. Precisamente porque estamos detectando que algo no está bien y que nos hace sentirnos amenazados. O entre la culpa y la vergüenza y el dolor, el llanto se convierte en una condición que al conectar más neuronas nos hace poner atención, si bien no selectiva, pero sí nos hace poner atención. Entonces, el primer punto es que ante esta condición el llanto se tiene, el llanto, no la tristeza, el llanto se tiene que autolimitar y la emoción que más rápido se autolimita. Por eso no podemos llorar por arriba de 14 minutos. El que llore, el que me diga, no, doctor, usted no sabe, yo he llorado toda la noche. Yo le diría, ah, no, ha llorado por pedacitos. Pero aquí el punto es la conexión neuronal. Y ya me dirás, entonces, ¿qué es lo nuevo, Eduardo? Hoy sabemos que, fíjate nada más lo que voy a decir, las personas que lloran más tienen una mayor plasticidad neuronal. Y esto involucra que va a poner atención en otros detalles que antes no hubiera puesto. Segundo punto, sí. Todo por el llanto. Estoy impactada. Por el llanto. Entonces, uno se queda. Ahora, el hecho de que a mí me inhibas mi llanto, y este es el mensaje por el cual cerramos el bloque anterior, si tú llegas y me dices, ay, Eduardo, no llores, ay, no exageres. Ay, mire, Eduardo, eso que estás diciendo, este, este, por favor, pon atención en eso, porque hay personas que se están muriendo de hambre. Fíjate, ¿eh? Entonces, todo el proceso es, tú descalificas mi llanto o yo descalifico el tuyo. Exacto, exacto. ¿Sabes qué, Janet? La verdad me parece que estás exagerando y honestamente no es para llorar lo que me estás diciendo. No es para tanto. Uf, ese mensaje es literalmente un proceso que deshabilita, que va mermando y desensibiliza al cerebro para llorar. Si eso se lo decimos a un cerebro en formación entre los 7 y 14 años, la probabilidad de que esa persona, que le hemos dicho que no llore, de tener depresión en la etapa adulta se incrementa casi un 30%. Entonces, cuando a alguien le dicen, oye, ¿por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanto encono? No se dan cuenta que este es el lado B del de no llores, del de te ves mal. Sí, sí. Desafortunadamente tú haces todo esto para que yo te haga caso. Sí, estás manipulando. Y aquí viene un proceso espantoso porque entonces la víctima que pasa a ser victimario no se engancha con el llanto de lo que ves socialmente y dices que yo no entiendo por qué lloran. Sí, la verdad, y ese es un proceso que trae desde hace mucho tiempo y que lo hace prácticamente desvincularse desde el punto de vista social. Las personas que lloran más son más empáticas. Siguiente punto. Entonces, hay personas que se permiten el llanto, pero son las que más perdonan y son las que más entienden a los demás. Esos tíos, abuelitos, mamá que llega y te dice, bueno, a ver, ven. Y que hemos visto que en estas condiciones cuando se llora, dicen, bueno, te entiendo. Entonces uno voltea y dice, qué injusto he sido contigo porque a veces no he entendido tus lágrimas cuando volteas y dices, aquí está el recurso neurofisiológico de que ahora yo llorando entiendo cuál ha sido tu problema mucho mejor. Ante esto, tengo que decir que a este punto las personas que se permite el llanto tienen un proceso de mejor aprendizaje cuando estamos después de los 16, 17 años. Entonces imagínate la necesidad de irnos a llorar y decirle, esto que tiene se llama llanto y se llama llanto y es tristeza. Pero entiéndelo y regresamos tal vez 30 minutos y aquí te voy a hablar, pero cambiando este proceso enfático. Y a lo mejor yo fui la causa de tus lágrimas. Yo tengo que entender si tengo buena salud mental que eso debe de cambiar. No estoy diciendo que no nos enojemos, que no discutamos, que no perdemos, sino que regresemos lo más pronto posible al empate de nuevo y decir, perdón, me entiendo tus lágrimas y me disculpo. Y yo lo que te quería decir esto, pero si tú prefieres, lo hablamos después. Eso es la mejor estrategia que tenemos ante esta situación. Y quiero decirte, querida Yanet, por ejemplo, que hay quienes lloramos de alegría, ¿no? Entonces hay gente que dice, gané una medalla, me dieron un premio, mi hijo, estamos en épocas de que se están egresando de las escuelas, ¿verdad? Están en estas fiestas en donde el niño, el jovencito, ya sale de la escuela, de la prepa, de la universidad. Me encanta, me encanta. Se juntan muchas emociones. Y cuando estás viendo eso, es verte llorar, volteas y dices, ¿qué motivo? Y se llora de alegría. Y entonces uno dice, a ver, espérame, doctor, porque ahí sí ya no me checa, ¿por qué estamos llorando? Porque deberíamos estar felices, pero esto se traslada al llanto. Y les tengo que decir que ese llanto es un llanto muy especial, porque es un llanto de recuerdos, de todas las cosas, o las más importantes que te privaste, que sufriste, para llegar a ese momento de tanta satisfacción. Por eso un deportista que se pone a llorar, es todo lo que le dolió a su cuerpo, todo lo que se tuvo que haber esforzado, todo lo que se negó en ese tiempo, y que dice, valió la pena. Pero entonces, ante esta situación, pues nos damos cuenta que si alguien o algo de verdad repercute en nosotros, hace a quien tenemos más apego. Por eso los hijos nos hacen llorar muy rápido. Por eso la pelea de un papá nos hace pegarnos así decir, ¿pero por qué? Y mira, a lo mejor hasta nos han hecho ver nuestra suerte y te dicen, ay, pero ¿por qué tenía yo que esto? Están dando sustrato a su cerebro para que lloren. Déjame decirte, querida Janet, que hay un área en el cerebro que se llama ínsula. Esto es la que detecta el dolor físico y moral. Cuando un hijo nos dice, ya no te quiero, o no quiero que seas mi papá, o estoy avergonzado que, mamá, que tú me digas esto, y ya no me digas nene, ya no me digas bebé, trátame como un adulto, automáticamente el cerebro de la mamá siente mucho dolor y las lágrimas vienen. Quiero decirles con esto que las personas que más queremos les hemos dado el permiso de que nos suelten las lágrimas, pero este es un factor natural. Por favor, no se detenga, llore. Y por más que le digan, no llores, no, llore más fuerte, porque su cerebro lo necesita, porque necesita manifestarlo. Y aunque venga una ganancia secundaria y libera la beta endorfina después, yo le diré que el llanto hace que su cerebro se tranquilice más rápido, conecte más neuronas y en consecuencia se dé cuenta que es necesario llorar. Nunca, jamás, lo inhiba, independientemente de la edad. Y seamos más, digamos, responsables para decirle a alguien, no llores, mejor digamos, me duelen tus lágrimas, no me gustan mucho, pero qué crees, te voy a acompañar. Y si soy yo el responsable, discúlpame, pero vamos a limpiar esas lágrimas para acercar algo mejor de esta situación. Qué lindo. Pues creo que nos has dado el ABC del llanto y yo quiero incluso decirles a las personas que les cuesta trabajo llorar, pues que busquen una forma, ¿no?, de canalizar, de provocarse ese llanto para poder soltar a aquellos que no hemos podido soltar. Porque por muchas razones a veces no puedes llorar. Aunque te está doliendo, no puedes en ese momento llorar. Te tienes que aguantar. Y después ya cuando estás en un lugar, aunque sea en el baño, órale, lo lloras, ¿no? Es que precisamente no lloramos porque nos dijeron que no lloráramos cuando éramos pequeños. No, pero a veces no puedes porque estás trabajando, no sé, hay algo que te duele mucho pero te tienes que aguantar. Pero que esa lágrima sea la venganza después de que podemos hacerlo. Exactamente. Eduardo Calixto, ¿cómo te sigo en redes sociales? Arroba de Calixto y doctor Eduardo Calixto en redes sociales. Hasta la próxima, Eduardo. Que te vaya muy bien. Gracias. Besos para ti. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Qué gusto tener en el programa La Mujer Actual a nuestro querido doctor Reyes Aro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, mi Reyes, querido. Te abrazo con mucho cariño. Gracias por venir en vivo aquí a la cabina. Muchas gracias. Con mucho gusto, Janet. Llegan las vacaciones. ¿Ya están aquí? Sí, ya las tenemos. Necesarias, muy necesarias. Algunos salen, otros no, pero de que empiezan a hacer modificaciones o empezamos. Bueno, yo no, yo soy bastante cuadrada para mis horas de sueño. He aprendido eso contigo. Muy bien. Si me cuido y me quiero, tengo que cuidar mis horas de sueño. Pero, a ver, Reyes, yo sí creo que es muy importante que antes de empezar a hacer esos cambios drásticos, escuchemos al experto porque luego se nos pasa la mano y no nos hacemos bien. Sí, bueno, es que de manera natural se desfasan los horarios de actividad y de reposo en el periodo vacacional. Y justo como lo comentas, debemos tener cuidado porque si te acuestas más tarde tienes que levantarte más tarde, pero no todo queda ahí. Se modifican también otros ritmos. El sueño es un ritmo natural coordinado con la rotación de la tierra, pero se va a modificar también la hora de alimentarte, la hora de las actividades diurnas. Tus ritmos biológicos cambian cuando te acuestas y te levantas más tarde, como sucede siempre en vacaciones. Entonces, no solo hay que tener cuidado con esto, sino también con la alimentación y con la actividad, que son tres pilares fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. Es muy habitual que se desfacen los horarios hasta tres horas en las familias. Es mucho. Sí, a partir de ese tiempo de tres horas ya crea muchas dificultades. Pues, ¿cómo no? Y lo peor, si no se le pone atención, es que al regresar de vacaciones no hay manera de regresarlo súbitamente a ese horario. Así es que hoy, bueno, pues ya sabemos de cómo manejar esto, cómo hacerle frente, pues para disfrutar las vacaciones, ¿verdad? Tampoco podemos ser tan rígidos de seguir diciendo te tienes que acostar y levantar a la misma hora porque, pues, no hay manera de eso. Cabe señalar que sí hay familias como lo acabamos de escuchar que sí conservan los horarios, que se levantan temprano y aprovechan todo el día de vacaciones como si estuvieran en actividades y lo acoplan de esta manera, pero la generalidad es desfasar de una a tres horas y hay quienes todavía más. Más. Todos los horarios, ¿no? Y en el caso de los niños, bueno, pues es donde más afectación puede haber, sobre todo a la hora de querer regresar los horarios con poco tiempo cuando uno se toma esto en consideración. Y lo que pasa es que ahora se quedan mucho más tiempo frente a la pantalla, a esa luz intensa porque se desvelan, pero no se desvelaron jugando ahí en familia, algún juego de mesa que podría ser muy grato. Después de cenar, después de merendar, ¿qué será? a las ocho de la noche, un jueguito de mesa y empezar a ver cómo ya algunos ya están terminando el juego casi dormidos y órale, pero con la pantalla es imposible, es como la gente que se va a Las Vegas, en Las Vegas, pues no te das cuenta que el tiempo corre porque pues la luz te espanta el sueño, así decía mamá, te espanta el sueño. Así es, qué bueno que lo menciones porque sí, ahora el abuso de las nuevas tecnologías en niños, adolescentes y adultos jóvenes es otro aspecto a considerar. Hablábamos de la actividad física que es tan importante como el descanso, entonces si permitimos que estén tiempo excesivo en las pantallas los niños, entonces se va a desfasar más el horario. Y muy importante, una recomendación para que a pesar de estos cambios de horario en las vacaciones se pueda dormir bien es exponerte a la luz del día, salir, tener un poco de actividad, caminar y no estar todo el tiempo en casa, quienes permanecen en casa en vacaciones porque entonces eso sí altera la falta de movilidad que provoca también alteraciones en la alimentación y alteraciones en el dormir, de modo que todo esto somos un conjunto, dormimos para hacer las cosas que nos corresponden en el día de buena o mala manera, entonces si pasamos mucho tiempo inactivos vienen problemas de alimentación, se gana un poco de peso en las vacaciones, se come diferente, tiendes a comer de más estando entretenido en alguna actividad y alimentos pues ricos en azúcares, en carbohidratos es lo que normalmente se come estando inactivo y eso puede provocar una ganancia de peso mínima pero significativa para producir algún tipo de alteración en el funcionamiento del organismo, entonces bueno la actividad física muy importante, movámonos en vacaciones que sea una de las rutinas que tengamos que poner todos los días y con ello el tiempo con todo y la modificación en los horarios que tengas para dormir pues va a ser mejor. Hasta cuando vamos si es a un balneario o los niños estuvieron mucho tiempo en el agua y todos decimos ay va a dormir como angelito. claro, los que tienen oportunidad de salir y estar muy activos así decimos y es cierto se duermen más temprano se duermen más temprano se levantan también más temprano y están diciendo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? el clásico niño que va y le abre los ojos a la mamá al papá ya ya te vas a levantar ¿verdad? ya estás despierto ¿verdad? y otro ratito pero los niños son un despertador maravilloso ellos sí quieren aprovechar todo el día cuando hay estas condiciones ¿verdad? bueno, hay niños dormilones sí sí, bueno, depende de la edad recordemos ¿no? la edad que tienen que dormir porque esto tampoco se toma mucho en cuenta en las vacaciones ¿no? dormimos igual los niños en edad escolar deben dormir alrededor de 10 horas si se acostaban a las 9 y en vacaciones se les permite acostarse a las 11 deberían estarse levantando a las 9 de la mañana exacto los adolescentes deben dormir 9 horas para que todo funcione bien recordemos Janet que una función importante del dormir es el crecimiento el desarrollo en los niños y la hormona del crecimiento se produce en una etapa profunda de sueño de modo que si acortas el dormir o lo estás interrumpiendo esa función también se ve alterada eso coméntalo con ellos para que lo sepan si siempre sobre todo al adolescente es el último momento la última oportunidad esos años de la vida para crecer y alcanzar tu desarrollo máximo de acuerdo a tu genética ¿no? pero si duermes el tiempo necesario pues esa respuesta fisiológica de desarrollo de crecimiento pues se va a dar mejor y aún con un par de meses de descuido en las vacaciones eso se puede ver alterado así es que el tiempo para dormir aquí también pues hacerlo compatible no es el mismo que se requiere y en el caso de los adultos bueno pues entre siete y ocho horas es lo que deberíamos procurar dormir pues para disfrutar de las vacaciones ¿no? entre siete y ocho horas pero no menos ¿eh? de veras descansar es importante busquen esa oportunidad y además de manera natural entre menos digo a menos que estemos en tratamiento y que el médico nos diga que tenemos que tomar algo pero si no es así buscar el sueño natural ¿no? sí sí y entonces así pues se mantienen bien los ritmos nos mantenemos bien durante las vacaciones y bueno pues depende mucho de la dinámica y de las posibilidades de las familias hay que cuando se permanece en casa pues continúan los papás no tenemos tanto tiempo de vacaciones como los hijos ¿no? y entonces aquí pues se vuelve un poquito más difícil el manejo pero se deben buscar las actividades para ser compatibles tomando en cuenta las diferencias en los requerimientos de sueño considerando que necesariamente se van a desfasar los horarios pues siempre es posible hacerlo mejor para que no haya estos descuidos que puedan afectar pues el disfrute mismo de este periodo tan esperado tan necesario y pongámosle así necesario sí cuando yo decía sueño natural es usarlo lo menos ya sé que hay gente que ya no puede dormir si no se toma algo y hay gente muy joven que ya es dice si no tengo mi cuarto de pastillita mi media pastillita yo les preguntaría está siendo manejado eso por un médico me da tanto miedo eso sí pues la mayoría de las personas inician con algún suplemento magnesio melatonina están muy de moda ¿qué opinas de todo eso? el magnesio es bueno para todo el cuerpo lo sabemos es hasta para la digestión para muchas cosas claro sí los suplementos son buenos no afectan el dormir tampoco lo favorecen tanto como se cree pero lo comentamos porque es el inicio de lo que tú has dicho que muchas personas después dan el salto a medicamentos ya que pueden generar problemas a corto y a mediano plazo ¿no? lo mejor es pues tratar de dormir de la manera más natural posible aún en este periodo ajustándolos de acuerdo a las posibilidades de cada quien pero sí tener una rutina si vamos a dormir de a las 11 o 12 de la noche que sea fijo y también la hora de levantarse en este periodo vacacional los horarios regulares tomando en cuenta las consideraciones de requerimientos por edad si se mantiene esto pues entonces todo va a estar mejor luego en el día ya decíamos un poco de actividad física luego pocas siestas sí claro porque porque luego las siestas y sobre todo si la haces larga ¿no? si haces si haces una siesta si tienes posibilidad de hacerla pues no debe exceder 30 minutos y debe estar lejos de la noche de esta manera vamos a prepararlo a nuestro organismo a dormir mejor previo al dormir la alimentación pues muy importante procurar evitar cenas copiosas irritantes grasas todo esto favorece el dormir de manera natural si mantenemos estas rutinas y algunas otras situaciones importantes que sin requerir de alguna sustancia podemos lograr que nuestro organismo de manera natural lleve a esta función maravillosa de dormir de acuerdo vámonos al corte regresamos con el doctor Reyes Aro Valencia no se vayan escucha a Janet Arceo y la mujer actual las veces que quieras y a la hora que desees encuentra nuestros podcasts en Spotify iTunes y YouTube quiero cantarte cerca lo oído y agradecer lo vivido vamos aquí aquí en la mujer actual con el doctor Reyes Aro Valencia director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño sepan ustedes que existe este lugar que físicamente está en la Colonia del Valle y que ustedes pueden llamar para pedir una consulta ahora que vienen las vacaciones démonos un tiempecito para buscar a los especialistas que nos pueden llevar realmente a un descanso adecuado todos los días del año mientras estemos vivos necesitamos ese tiempo en el que rendimos por el trabajo pero que será mejor si descansamos las horas correctas pero descansamos bien no es el hecho que estés en la cama ocho horas sino que hayas realmente logrado dormir y hayas logrado reparar al cuerpo entonces yo siempre doy los teléfonos del instituto para que llamen pidan informes y pidan una cita cuanto antes no importa si el del problema del sueño es un bebé si es un niño si es un joven un adulto un adulto mayor en todas las etapas de la vida hay problemas a veces a veces por temporadas pero no dejemos que esto se me va a quitar o así somos en la familia dormimos poco no pues alguien tiene que cortar eso y debe buscar ayuda profesional ahí si no hay de otra esto yo sí creo que requiere un médico profesional cuando tú le platicas que tienes problemas para dormir te remite a un especialista en trastornos del sueño y ahí está el instituto mexicano de medicina integral del sueño en el 5541 73 2160 repito 5541 732160 y 5546 23 6 8 16 o por internet instituto mexicano de sueno punto com punto mx no te quedes con tu trastorno para dormir busca ayuda y acá con ustedes porque si ahí tienen todo no eres tú nada más es todo un equipo multidisciplinario y siempre lo decimos entonces ahora si vienen a la ciudad de méxico por vacaciones de una vez ya vengan con la cita para ser atendidos sí bueno lamentablemente no hay suficientes clínicas de sueño en el país no y muchas personas muchas familias aprovechan el periodo vacacional para venir acá y atenderse algunos problemas de salud entre ellos estos y muchos vienen de eeuu también janet porque además de que es más costoso allá siempre nos dicen nuestros paisanos que la atención no es tan personalizada tan profesional muy acelerado muy rápido muy costoso y no quedan satisfechos con ese nivel de atención y es un buen momento para que los centros de salud que siguen funcionando y que dan buen servicio por acá lo aprovechen las personas y siempre pasa en esos periodos vacacionales y tenemos un mayor flujo de personas que vienen de otros sitios del país que bueno y fuera de nuestro país también y buscan al doctor Reyes Aro Valencia y a todo su equipo en el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño que no tiene sucursales solamente está en la Colonia del Valle así es y eso hay que decir sí oye este doctor Reyes Aro Valencia que es en este tiempo con todo lo que estamos viviendo hay mucha gente con estrés hay mucha gente que se lleve el estrés a su casa hay gente que pues verdaderamente no puede descansar por eso por los niveles de estrés aprietan las quejadas este dan vuelta y vuelta y vuelta ya están esperando que son el despertador para levantarse pero pero amanecen mal o sea el gran problema es eso ¿no? sí duermen preocupados y despiertan igual sí justo lo que en continuación de lo que mencionábamos hace un momento el tratar de elaborar los problemas que cada uno tenemos en algún momento del día estando despiertos sentarte un par de minutos a pensar en lo bueno y lo malo que está ocurriendo en tu vida los trayectos que tienes que hacer para ir a tus actividades los problemas propios del trabajo la escuela en el caso de los estudiantes la familia elabóralos en el día date un tiempo breve no tiene que ser intenso y eso libera justo esta situación de estar pensando todos los problemas en la noche las personas que no controlan esto no solo están inquietos al inicio del sueño sino que recordemos que despertamos varias veces durante la noche eso es normal todos despertamos nadie duerme en forma continua aunque la mayoría no nos damos cuenta de esos despertares pero las personas con este tipo de problemas cada que despiertan vuelven a pensar vuelven a activar su cerebro su atención su estado de alerta entonces su sueño es muy interrumpido y eso hace que ya amanezcan mal al día siguiente pues que se les haga tarde que amanezcan preocupados malhumorados y entonces ya no funcionamos correctamente durante el día se va complicando y aumentan esos niveles de tensión que mencionas y nos damos cuenta justo porque se aprieta la mandíbula o sienten pesadez en alguna parte del cuerpo al día siguiente nuca cuello espalda es muy común es el mediodía y ya te sientes cansado sin haber hecho mucho pues significa que la noche tu sueño estuvo muy interrumpido estuviste muy inquieto dando vuelta y vuelta y precisamente una de las recomendaciones que hacemos es que para que duermas mejor aún en esta temporada vacacional ubiques la postura que más te gusta dormir no hay una predilecta para todo el mundo la que a ti te guste está bien no podemos recomendar alguna y una vez asumida tu postura sientes tu respiración conéctate con tu respuesta respiratoria síguela con tu atención y esta es la mejor manera de relajarte mucho mejor que lo que hablábamos hace un momento los suplementos o los medicamentos naturistas si tú de manera natural conectas esta función necesaria para dormir que es la relajación tan solo poniéndole atención a tu respiración te vas a relajar y te vas a dormir pronto vas a despertar como lo hemos dicho durante la noche y en alguno de esos despertares te darás cuenta que ya no estás en tu postura elegida ya nos movimos nadie aguanta 90 minutos que dura un ciclo de sueño de cuatro etapas y viene ese despertar ahí ya estás en otra postura porque no aguantamos 90 minutos en la misma aunque uno crea que sí claro ese es indicador de que ya te dormiste y aquí las personas que sienten que están despiertos la mayor parte del tiempo pónganle atención a eso y verán que van a aumentar el tiempo de dormir solo tienes que reacomodarte a esa postura y repetir el ejercicio de control respiratorio evita que te estés moviendo vuelta y vuelta y evita que estés pensando aquellas cosas que además ya las pensaste durante el día ya las elaboraste y volverás a dormir y si dejaste de tomar líquidos tres horas antes de acostarte no tienes que levantarte al baño y si no ves la hora en ningún momento de la noche y esperas a que tu despertador de acuerdo a tu programación o a tus actividades suene entonces tu dormir va a ser muchísimo mejor más de la mitad del tiempo que dormimos nuestro sueño es ligero significa que escuchas los ruidos urbanos las aves los aviones los vecinos pero no quiere decir que estás despierto también se sienten el movimiento la actividad de la casa y muchas personas por esta función sabia de nuestro organismo para que tuviéramos que reaccionar ante algún peligro estando dormidos sienten que están despiertos en este 60% de la noche y entonces moverte dar vueltas levantarte ver la hora pues lo complica todo y de esta manera pura postura y control respiratorio es una forma natural y muy eficiente en conjunto con lo que hicimos durante el día para que duermas mejor aún con todos los problemas que puedas estar pasando con todos los compromisos que tengas que cumplir con toda la planeación que debas hacer hazlo durante el día acomodemos las actividades donde tienen que ser tu cerebro funciona mejor de día que en la noche y todo va a ser mejor y en la noche date el tiempo la oportunidad y las condiciones para que puedas dormir mejor exacto no le pichicates al sueño y piensa ahora estoy en tiempo de descanso ya eso lo resolveré mañana ahorita no puedo resolver nada te acomodas y nos pasó algo muy curioso yo no sé a ustedes pero traíamos tanto calor algunos que se compraron el ventilador etcétera etcétera por los calorones que hizo en los meses pasados y luego quitaron la colcha y pusieron nada más una sábana muy ligera y de repente vino el cambio y se nos olvidó poner una cobijita porque ya es de cobijita para muchos de nosotros poner se nos olvidó y como estábamos acaloradísimos pues ya otra vez si mañana te toca lavar sábanas acuérdate de sumar una cobijita porque en lo que te levantas en la noche buscas la cobijita porque ahora tienes frío porque sí sí ha bajado la temperatura en la noche y sobre todo en la madrugada ay y en ese momento dices ay otra vez no puse la cobija vas la buscas la pones pues ya se te espantó el sueño otra vez sí sí nuestro cuerpo se adapta a los cambios de temperatura pero en el sueño más profundo cuando soñamos perdemos el control de la temperatura nuestro termostato se desconecta y entonces sentimos la temperatura ambiente entonces el calor nos despertaba y ahora el bajón de hasta 10 grados 15 grados menos estamos en la noche súbitamente claro que se siente eso y el organismo lo siente y eso importantísimo también las condiciones en las que dormimos la temperatura el ambiente mismo tu recámara hay que lavar las sábanas las almohadas pasamos ahí la mayor parte de nuestra vida en donde te duermes si haces un análisis y duermes esas 8 horas o más o menos es el sitio donde más tiempo pasas entonces hazlo agradable tu cuerpo lo va a sentir tus sentidos lo van a percibir y viene un sueño que cumpla con todas las funciones que debemos ejecutar todas las noches que nos dormimos de acuerdo recuerden Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño 5541-73 2160 les dejo ese pónganse en contacto busquen ayuda profesional mi querido doctor Reyes Aro Valencia yo sé que tú no descansas pero bueno que sean unas felices vacaciones para quienes te van a estar visitando que seguramente van a encontrar la solución a su problema del sueño muchas gracias si a todas aquellas personas que a pesar de las recomendaciones o todo lo que hagan que vayan a consultar duermen mal si atiéndanse atiéndanse igual si roncan por favor busquen ayuda el doctor es el mejor para quitar esos problemas luego hasta divorcio causa el ronquido con el doctor Reyes Aro allá nos vemos gracias doctor hasta la próxima hasta pronto ¿alguna vez has soñado con entrar en una pintura? esa es la pregunta que te hace Van Gogh The Immersive Experience un espectáculo de luz y sonido que te adentra en la vida la técnica y las influencias del artista Vincent Van Gogh esta es una experiencia que presenta proyecciones de las obras más reconocidas del pintor cuenta con una sala inmersiva de 360 grados que sumerge al espectador en las creaciones más representativas de este siendo apta tanto para quienes conocen su obra como para quienes esta será su primer acercamiento al artista ¿dónde? en la explanada del monumento a la madre en la Ciudad de México solo consulta los horarios y los precios en vangogexpo.com.mx y agenda tu visita y explore el arte de una manera diferente el teatro Juan Ruiz de Alarcón abre sus puertas para presentar Paraíso cuesta en escena que retrata una visión contemporánea sobre el mito griego de Filoctetes aquel guerrero que posee un arco mágico otorgado por Hércules y que fuera abandonado en una isla habitada solo por mujeres después de ser herido en combate siendo aquí que se desatan otros deseos como la venganza esta obra escrita por Cae Tempest y dirigida por Enrique Singer aborda además temas de guerra violencia y género y se presenta de jueves a domingo hasta el 30 de junio y retoma funciones el 26 de julio te invito a que consultes la cartelera y te acerques al teatro este 2024 este 2024 el Museo Franz Mayer cumple 25 años siendo la sede que exhibe la exposición más importante de fotoperiodismo en el mundo World Press Photo que en esta edición presenta 129 fotografías que muestran las problemáticas del mundo contemporáneo como son las guerras la crisis climática las enfermedades y los movimientos migratorios por mencionar algunas en esta ocasión se seleccionaron 24 proyectos ganadores y 6 menciones honoríficas que ayudan a observar en profundidad historias de todas las latitudes y tienes hasta el 25 de agosto para darte una vuelta por el Franz no se te pase a hacerle un espacio en tu agenda extra, extra la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AMAC anunció a los nominados a la 66ta edición del premio Ariel que reconoce a lo mejor del cine de nuestro país en esta ocasión serán reconocidas tres mujeres con el Ariel de Oro Brigitte Brosh directora de arte Angélica María actriz y cantante y Busy Cortés cineasta por segundo año consecutivo la gala tendrá lugar fuera de la Ciudad de México siendo el Teatro de Goyado en Guadalajara Jalisco quien abra sus puertas el próximo 7 de septiembre dentro de los 186 nominados encontramos a Pedro de Taviera y Gurrola en la categoría de actor a Adriana Barraza en la de actriz a Tatiana Hueso en la de dirección a Guillermo Arriaga en la de guión original y a Diego del Río en la categoría de ópera prima ya estaremos comentando quién se alza con el galardón en cada una de sus 24 categorías enhorabuena al trabajo de todos los nominados interactuemos ahora te invito a que me sigas en Instagram arroba a vuelta de página y sigamos fluyendo a través de la luz para Yanet Arceo y la mujer actual Sergio Guillén gracias Sergio gracias me encantó como siempre tu cápsula interesante muy ilustrativa te mando un abrazo y bueno me quedo aquí para invitarlos al teatro porque fíjense que Morris Gilbert y Mejor Teatro nos invitan a la develación de placa de las 2300 representaciones y 14 años de exitosa temporada de Tok Tok la función especial será hoy viernes 28 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural San Ángel yo creo que muchos de ustedes saben es ahí Avenida Revolución esquina con Francisco y Madero en San Ángel se ve luego luego este lugar y sé que lo van a pasar muy bien tengo 5 pases dobles para el público gracias Morris 5 pases dobles para el público para que vayan hoy a esa develación de placa así que llámen 5552-792290 5552-795790 si quieren directito por el Whatsapp nos encuentran el teléfono directo del programa es 5539-84-3442 en Facebook Janet Arceo y la Mujer Actual en x arroba la Mujer Actual y les recuerdo que yo el próximo jueves daré función de los monólogos de la vagina allá en el teatro en el Nuevo Libanés ese Nuevo Trato Libanés que ustedes conocen en Barranca del Muerto será también una noche especial porque se develará la placa por 8100 representaciones son muchos años 25 años de los monólogos de la vagina en esta temporada que ustedes han vuelto suya estaremos Lorena de la garza el gran debut de Mbalia y una servidora así que busquen sus boletos y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche con los monólogos de la vagina en una función que estará pues naturalmente llena de sorpresas y de siempre una develación de placa es algo muy emotivo y muy lindo damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia y estoy feliz porque Pizu dijo que sí a la invitación que le hicimos para este programa a la mujer actual Pizu querido ¿cómo estás? buenos días el feliz y emocionado y fascinado de estar contigo y con tu audiencia soy yo gracias Janet por la invitación y qué gusto poder platicar contigo además aquí en cabina aquí en cabina es lo máximo bueno yo quiero decir que conocemos a Emilio porque la primera vez un queridísimo amigo mutuo sigues pensando que es un buen periodista Rafa ¿verdad? siempre por supuesto no 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 por todos mis cariños además lo queremos tanto a Rafael Arce él te trajo para abordar un tema justamente de esto y después nos dijo oye ya le pregunté a Pizu y dice que cuando lo quieran invitar que él sí puede estará muy dispuesto a estar con usted pero claro sí y entonces agarramos de ahí la palabra y hemos tenido a Pizu en diferentes momentos tanto para el programa de televisión como para radio y el domingo es una fecha especial Pizu porque es el día de las redes sociales y tú tendrás mucho que decir al respecto yo no sabía ni siquiera que hubiera el día de las redes sociales sí no 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 claro nos fascina la festejada entonces que las redes sociales tuvieran su propio día dedicado no me podía parecer más que esperable pero fíjate que hay algo interesante porque en efecto se celebra el 30 de junio de cada año y hay y la idea y esto es importante la intención es conmemorar y reconocer la importancia que han tenido las redes sociales en nuestras vidas y cómo han impactado y ahorita platicamos un poquito porque está por supuesto el lado positivo y está al lado también de los riesgos que hemos empezado a conocer pero fue establecido desde hace prácticamente 14 años en 2010 por un medio en línea bastante reconocido se llama Mashable y ellos determinaron que se celebrara en esa fecha este día de las redes sociales debido al auge que en ese entonces ya se estaba experimentando pero curiosamente y como mucho de lo que pasa en medios digitales la gente en general lo adoptó con mucho cariño y le encantó la idea de tener un social media day o día de las redes sociales en el que en redes sociales lo que vemos es a la gente festejando el gusto por conectarnos el gusto por la inmediatez el gusto por poder compartir contenidos multimedia y esto nos ayuda a expresar ideas que hay personas a las que nos cueste trabajo expresarlas hablando pues a través de una foto o a través de un texto o a través de la combinación de foto, texto, audio y video puedo decir cosas que me gustan y eso ha provocado una revolución muy interesante y la idea hoy me parece es que es un buen momento este día de las redes sociales para detenernos y hacer una reflexión ay que bueno estamos o no conectando como nos pretenderían proponer las redes sociales o ojo que tanto nos están desconectando tanto de la realidad como de la gente que nos importa y a veces creemos que es vía el telefonito que estamos más en contacto y más inmediatos y más cercanos entonces es muy interesante han generado una revolución primero en lo positivo espectacular yo creo que por eso fueron creadas claro yo creo que quienes tuvieron esta genialidad de irlas pensando y de lanzarlas era para para acercarnos para poder crear comunidad para para tener una forma inmediata pues de esa cercanía de esa comunicación de poder pero pero los seres humanos somos especiales siempre le buscamos los lados B, C, D y hasta el Z y más porque porque le vamos encontrando que también por aquí puedo cometer un abuso también por acá puedo chantajearte también por acá puedo y entonces ese ha sido el problema el buen uso el uso responsable que así debería ser el uso responsable y debería celebrarse yo digo el día de las del uso responsable de las redes sociales yo digo a mí quién me va a preguntar pero yo eso diría porque eso es lo que hay que celebrar lo otro hay que deberás tratar de cuidarnos y superarlo cada día pero es da pánico pero es que fíjate estás comentando algo interesantísimo porque a lo largo del tiempo con el uso de las redes sociales hemos visto un fenómeno muy interesante no obstante somos digamos el mismo grupo de personas que estamos usando las redes sociales en general lo que hemos visto es que tienen un comportamiento más déjame decir lo siguiente más biorrítmico es decir por ejemplo las redes sociales que usó el presidente Obama eran redes sociales muy auténticas la estrellita el corazoncito el retuitear o el republicar eran justamente muestras auténticas de cariño de algo que te había gustado y de apoyo así es pero después viene el presidente Trump y usa las redes sociales casi casi a pie juntillas con la listita que diría todo lo que usted no debería de hacer en redes para que no le vaya mal miente ataca insulta denosta y le va muy bien increíble en el caso de México por ejemplo vimos con el presidente López Obrador cuando hizo su campaña en su administración que se trató más de escuchar lo que las personas decían y el repetirlo como una propuesta cosa que fue muy bien implementada por supuesto pero con esto lo que quiero referir es como los mismos medios o las mismas herramientas digitales han ido cambiando y mutando y es interesante porque entonces en 2010 que comenzamos con el día de las redes sociales eran motivo de festejo y de unión de encuentro y hoy lo que vemos es que y es un fenómeno que me recordaste con esto que nos compartías hay hoy un fenómeno reconocido que se le llama la promesa incumplida de las redes sociales y es precisamente nos prometían amor, cariño, empatía conexión y lo que han provocado a lo largo del tiempo cada vez más ha sido más bien toxicidad pero somos nosotros somos nosotros mismos la sociedad somos nosotros los que hemos hecho esa mutación bárbara impresionante que uno dice ay esto en manos de un niño que miedo de un joven de cualquier persona de un adulto mayor a quien pueden engañar pero así y hacerlo caer en una cosa terrible piso regresamos después de una pausita por supuesto volvemos en la mujer actual damos positivo a la prueba de saber escuchar comunícate con nosotros 55 52 79 22 90 y 55 52 79 57 90 seguimos en la mujer actual con piso emilio saldaña piso analista de tecnologías para la información un tipazo encantador que me encanta que venga el programa recuerda síguelo en instagram arroba piso p y c tabú correcto en twitter x ahora y como piso risu con z las dos en instagram eso me gusta piso risu bueno ahí está piso bueno y está aquí en la cabina estamos escuchando con mucha atención celebrando que el próximo domingo es día de las redes sociales entonces todas las cosas positivas las que no lo son y que nosotros hemos ido abusando pues de las redes sociales pero también nos va a dejar unos consejos muy útiles yo te quiero escuchar no muchas gracias además de verdad nuevamente gracias además por esta oportunidad porque platicábamos hace un ratito la importancia de hacer una reflexión que tanto estamos usando positivamente las redes sociales o no y en lo positivo listar algunos de los cambios que realmente son torales para nuestra sociedad ¿no? se ha democratizado el acceso a la información es decir las redes sociales nos han permitido que cualquier persona pueda conectar con cualquier persona y eso es espectacular porque sin esta herramienta antes no lo habíamos logrado la ruptura incluso de barreras geográficas y culturales la emoción y hoy lo vemos muy común pero estar platicando con alguien que en este momento está del otro lado del planeta a mí me sigue sorprendiendo a mí me pasa exactamente lo mismo me emociona muchísimo y es algo que las redes sociales han hecho como un denominador de nuestras interacciones y me parece maravilloso han cambiado también la forma en la que consumimos muchas cosas desde las modas a las que nos vamos apegando hasta la manera en la que hacemos las cosas muchos el teléfono por ejemplo que fue una herramienta importantísima en las últimas décadas prácticamente ya no lo utilizamos en su espíritu original de hacer llamadas de audio así es hoy lo hacemos a través de mensajería y mensajes de audio cuando ya nos vimos muy mira te mando un audio para irnos rapidito pero ha cambiado la forma me encanta porque además escucha mi intención de lo que yo escribí para que no lo vayas a interpretar como yo no lo dije o no lo pensé totalmente y todo esto en conjunto nos ha permitido ser una sociedad que no obstante estamos muy conscientes de lo que pasa en lo local hoy sabemos que pasa también a nivel global y eso es padrísimo es increíble sin embargo del lado de lo negativo pues hemos visto el crecimiento del aislamiento social hemos visto una alarma importantísima al grado Yanet en este momento el cirujano general en Estados Unidos la autoridad de salud en Estados Unidos fíjense que interesante está proponiendo que las redes sociales te presenten una etiqueta similar a la que te presentan los cigarrillos las cajetillas de cigarros diciéndote algo así como advertencia este producto el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud por la depresión que provoca en los jóvenes cuando exageran en tiempo el uso de las mismas entonces hemos visto el crecimiento de temas de violencia que no conocíamos como el cyberbullying el acoso el insultarte por ideas que antes se compartían y se platicaban se respeta y hoy se ha vuelto un tema en el que ya sabes que vas a opinar algo en X por ejemplo antes Twitter y ya sabes que hasta te haces medio chiquito después de publicar el tweet porque te va a llover no importa de qué hables te va a llover y hoy hay un esfuerzo importante consciente y esto es importante con esto cerraría esta parte de lo negativo hay un esfuerzo consciente por parte de la sociedad y de los actores involucrados plataformas autoridades y personas en general en cambiar la vibra cambiar el modo en el que las redes sociales nos conectan y nos acercan entre temas entre personas y entre comunidades organizadas es urgente pero no todos son personas no algunas son máquinas claro que ya están perfectamente programadas para soltar para soltar duro 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 pero ya no son personas no y de ahí que por ejemplo hoy se discute muchísimo la importancia de regular correctamente la inteligencia artificial que va a ayudar a controlar entre otras cosas la desinformación y esto el uso de cuentas automatizadas que solo están generando intencionalmente mala vibra con el afán de que la gente discuta porque esto se entiende como interacciones guácala para nada con eso está perfecto el guácala lo comparto contigo y entonces ¿qué tendríamos que hacer? porque a ver yo entiendo que los papás nos hablan constantemente ¿qué tengo que hacer? mis hijos están en un riesgo alto yo mismo le sé algunas cosas a otras no le pregunto a mi hijo adolescente y mejor no me dice en fin son muchas cosas que tú seguramente nos llevarás a un puerto un poquito más seguro porque piso tú tienes experiencia no, no, no y será un honor pero además esto es importantísimo hoy más que nunca ha quedado claro por ejemplo papás, mamás que me escuchan de verdad hagamos un esfuerzo en conjunto celulares para menores de 16 años restringanlo tanto como logren aguantarlo esa va a ser la correcta medida es decir si los menores de edad pudieran no tener un teléfono hasta los 12 13 años que las mismas redes sociales permiten digamos oficialmente su utilización de verdad que es una apuesta que vale la pena porque el daño que provocan en la atención en el estado de ánimo en los hábitos en la manera en la que digieren contenidos en los menores de edad es de verdad apabullante entonces evítenlos mayores de edad convirtamos las redes sociales en algo que sea parte también de nuestra estructura momentos para todo desde momentos para chacotear darnos ese momento y ese ratito decir sí, quiero ver contenidos chatarras pero también saber reconocer en qué momento es muy sano mental y físicamente decir ahorita mejor ni lo acerco entonces yo creo que con esas dos recomendaciones el darnos entre todos disciplina y estructura en el uso no exagerarlo creo que sería una recomendación válida en todos los casos y otra recomendación que yo también sumaría no sé qué opines Pisu en aquellas personas que dicen ay no yo no ay no es que eso yo no esto es cosa del demonio yo mejor ni le entro y entonces no saben poner un whatsapp no saben recibir un mensaje dicen yo el teléfono lo uso más para recibir llamadas y no son solamente personas mayores de 60 hay personas que dicen no, esto no pero no lo han probado y no podemos darnos ese lujo de quedarnos fuera es un analfabetismo analfabeto digital ¿por qué? porque además porque el mismo gobierno hoy trabaja muchísimo para que los servicios y sistemas y cosas a las que uno tiene derecho como ciudadano sean fácilmente accesibles en tecnología sin que tengas que desplazarte a lo mejor de una comunidad alejada por ejemplo exactamente no, no hay que acercarse no hay que temerles pero no hay que abusar de ellas y en este caminito digamos ¿cómo hacerlo? la fórmula sería muy sencilla cuidemos nuestros datos personales todo gira alrededor de nuestra información personal en la medida en la que compartamos pocos datos nuestros estamos exponiéndonos menos y eso es muy seguro ahora es que abres una aplicación te piden tus datos te piden tus datos pero no siempre por ejemplo todos los datos puedes compartirlos escuchaba hace poco a un colega relacionado con tecnología que estaba recomendando algo que no me parece nada disparatado hay varias aplicaciones en las que incluso se vale que crees una cuenta falsa en lugar de piso arroba mi correo que se llame chuchito123 nunca lo bolsearon arroba lo que sea y sacar mi cuenta de un servicio con ello y en lugar de decirle que tengo 50 años le digo que tengo 49 y en lugar de decirle que vivo en la colonia narvarte le digo que vivo en la colonia roma por cuidar por cuidar asumiendo que hay aplicaciones en las que no tendría que dar tanta información como me requieren para disfrutar del beneficio de esa aplicación por otro lado hay aplicaciones que justo es un dilema con esto creo que podemos cerrar muy interesante hay un dilema que vivimos constantemente a mayor cantidad de datos nuestros en el entorno digital en lo que sea de aplicaciones es mucho más personalizada la experiencia y esto es padrísimo porque todo te hace sentido claro pero a mayor cantidad de datos nuestros en el entorno digital y aquí el dilema hay un mayor riesgo de un accidente con tus datos y accidente como el robo de información el uso intencionalmente malo de tus datos y es de lo que debíamos cuidarnos un poco hay preguntas hay preguntas como por ejemplo es cierto que ya sabes por la bocinita inteligente claro es cierto que graban todo lo que digo en mi casa no pero si es cierto que te están escuchando constantemente en el afán de poder activarse es más cuando nos preguntamos si me escucha mi celular me espía porque platiqué y dije que un equipo de fútbol en particular del cual yo nunca hablo pero el día que lo menciono me salen anuncios bueno no a ver nunca nos espían lo que si ha sucedido es que cada que instalamos un app y le decimos aceptar 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 y no leemos los términos y condiciones en muchos casos no leímos que estábamos diciendo el app si utiliza mi micrófono para registrar información que pueda ser relevante para mis contenidos y las aplicaciones con nuestro permiso finalmente están haciendo ese trabajo por eso en efecto si ahorita mencionamos lo que ustedes quieran al ratito va a aparecernos algo en el teléfono o en nuestras redes sociales porque lo están registrando intencionalmente para venderte claro por supuesto para darte contenido que tú quieres y ahí es donde se ha hecho como intenso esta personalización claro que si las cookies se aceptan o no se aceptan si se aceptan en los sitios en los que la experiencia el contenido con el que vas a estar interactuando es importante que te recuerde que sepa que ya le diste algún dato en particular tu talla tu edad el color que te gusta la ciudad en la que vives porque a partir de ahí te va a presentar información relacionada si yo le digo no a las cookies que son estos pequeños pedacitos de sistema que van recordando en donde he estado y que he ido seleccionando a lo largo de mi navegación esto es cuando tu abres tu navegador de internet durante ese rato que lo utilices va a haber esas cookies este recuerdo pero ahora te pregunta si las aceptas o no y hoy por ley precisamente para respetar nuestros datos personales y la privacidad te pregunto puedo decirle que no por ejemplo si es un sitio noticioso o un sitio de información o contenido al que no voy a estar yendo constantemente y no es importante quien soy para consumir esa información si es importante entonces aceptarlas y además si el sitio por ejemplo si van ustedes al sitio de fórmula es importante que acepten las cookies porque entonces la personalización y la memoria de su navegación en el sitio les va a ser mejor la experiencia pero un sitio de una venta que se lleva cada año de descuento no prefieran no hacerlo para que lo hagan más seguro sigan a piso me encanta piso bienvenido al programa es un honor hasta la próxima hasta la próxima con mucho cariño muchas gracias este próximo sábado en la mujer actual lina palafox experta en comportamiento canino nos dirá todo respecto a la temporada de lluvia y las mascotas gerardo paz y su mundo de valores con la presentación del fabulario además uno de los más grandes exponentes de nuestra música mexicana juan valentín te esperamos a las 10 de la mañana por internet y telefórmula así canta y canta muchas porque tiene un repertorio amplísimo es nuestro amigo Fausto Villagrán me da mucho gusto que vengas a la mujer actual y especialmente en este día internacional del orgullo LGBTQ+, este día tiene un significado importante y tú eres el embajador aquí en el programa La Mujer Actual ay muchas gracias de verdad yo estoy bien agradecido un año más y de verdad que siempre agradezco la invitación porque para mí siempre es un orgullo llevar mi bandera llevar mis colores y sobre todo tener aliadas aliados y aliades como tú muchas muchas gracias mira bueno para el público que nos sigue a través de Facebook Live aquí está el abanico ahora que tal estaban los calores ay pero sabrosos ni no sabes cómo nos ayudaron el abanico de colores bueno estos colores que están por todos lados así es y fíjate que es bonito la inclusión el respeto y no solamente en junio muchas empresas personas se han hecho aliadas ya de tiempo completo y eso lo agradecemos y tú eres uno de ellos que llevas años apoyando a la comunidad pero además quiero decir Fausto que tú has tenido la generosidad de enviarme constantemente información yo de veras no hay un mes en el que uno reciba algo de Fausto que me mantiene cerca de él y de todo el movimiento que hay tú estás en Pachuca tú vives en Pachuca así es allá en Hidalgo y allá fue ¿qué hicieron el miércoles? cuéntale al público porque fue mucha gente sí tuvimos un teatro lleno de gente muy entusiasmada hicimos la segunda edición del festival Hidal Drag que es llevar el drag el arte drag en una disciplina distinta sacarlo de los bares de los centros nocturnos digo son buenos lugares para la exposición pero lo llevamos al teatro y se presentaron muchas propuestas muy buenas nuestro talento hidalguense drag está creciendo bastante y lo más bonito que tuvimos familias desde los desde infancias hasta personas de la tercera edad fueron los familiares de nuestras dragas y fue maravilloso tuvimos una boda totonaca representada por el ballet folclórico de Pachuca entonces y eso y fue una boda lésbica entonces fue muy bonito la gente se fue con un buen sabor de boca y sobre todo la propuesta y sobre todo el mensaje de llegar y de que amor es amor Hidal Drag oye y quien promueve todo esto quien lo hace quien lo patrocina como se logra fíjate que este el año pasado se logró a través de la Secretaría de Cultura de Hidalgo y el Consejo de Cultura ellos son quienes nos han dado este año nos volvieron a dar presupuesto voy a decirlo con toda la honestidad del mundo porque fueron cincuenta mil pesos que nos dieron divididos en los cuarenta artistas en escena porque por ahí andaban diciendo que nosotros andábamos no las íbamos a pagar y que estafábamos eso nunca ha sido la etiqueta ni de la Secretaría ni del servidor ¿pero cómo? no, no, claro nosotros siempre hemos sido bastante honestos como para que tampoco tienes necesidad de hacer esas cosas no, yo creo que la vida me ha bendecido mucho he tenido muchas cosas maravillosas y lo que quiero y lo que quiero es que mi comunidad mi gente mi familia Arcoiris pueda tener esos espacios que a lo mejor en mis inicios yo no tuve de acuerdo y ahora se facilita y qué bueno que haya pues estos escenarios importantes que se llene el teatro así es y ya por segundo año y vamos por más ¿no? ya se quedó como una tradición ya se va a quedar como una tradición ¿por qué lo hacen antes? pero si en la semana pues de ajá lo hacemos en la semana del orgullo porque como la mayoría se viene aquí a la Ciudad de México a disfrutar desde el viernes sábado, domingo y hasta que el cuerpo aguante entonces queremos hacerlo entre semana siempre para que puedan acudir puedan ir las familias y este y bueno pues no tan cercano a los días del Pride para dar esa oportunidad de descanso ¿vienes al Pride? sí vamos a estar por aquí en los contingentes con este bueno precisamente con los compañeros las afirmativas de diversidad nacional que han estado quedando y bueno pues es importante mencionar que este año la ley electoral obligó a todos los partidos a tener afirmativas de diversidad en sus filas y va a venir un contingente nacional de afirmativas de regidurías presidencias municipales y diputaciones de la diversidad qué bien oye eso yo no lo sabía te digo que traerte es estar ahora sí en el contexto para entender para recibir y para aplaudir porque están visibilizando algo que existe pero que ahora ya viene desde el gobierno vaya eso está claro así es son sectores históricamente vulnerables tanto diversidad discapacidad pueblos indígenas también migrantes entonces esto ya es obligado por la ley para que esos pueblos que históricamente no han tenido la oportunidad inclusive la juventud que no ha tenido la oportunidad de ocupar un cargo público y podamos hacer algo por nuestros sectores muy bien muy bien tú trabajando incansable sí yo estoy ahí en la candidatura le entro porque me decían no estás preparado qué le va a ofrecer un cantante a la población hidalguense pues más allá del canto tenemos mucho que ofrecer porque son ya veinte años de activismo veinte años trabajando por la comunidad LGBT y ya hasta tenemos nuestras iniciativas terminadas vamos a abogar mucho por las poblaciones lésbicas también vamos a abogar mucho por la inclusión la inserción social de la diversidad en nuestro estado de Hidalgo en el sector laboral y ojalá que así se repita en muchos otros estados de la República Mexicana que se pueda replicar oye y este y para el Pride ¿cómo te vas a vestir? ¿vas a cantar? ¿qué vas a hacer? pues yo creo que me voy a llevar mi traje de charro vamos a disfrutar que me encanta como lo luces y con nuestra corbata favorita sí así es la del arco iris esa corbata el arco iris es preciosa oye y este y déjame tus redes sociales ¿cuáles son? estoy como Fausto Villagrán oficial en Facebook Instagram TikTok Twitter y bueno pues ahorita estamos por mañana precisamente sale el popurrí de Digan lo que digan que es un popurrí de Napoleón ay y tenemos algo aquí ya como para compartir sí, tenemos ahí un poquito ¿lo subimos de una vez? para que lo escuche la gente escúchenlo por favor venga yo soy aquel que por tenerte da la vida está bonito entonces este popurrí lo dedicaste a canciones interpretadas por el divo de Linares el divo de Linares nuestro querido Rafael que a mí me provoca porque yo cuando era una jovencita él venía aquí a México al patio y a esos lugares y bueno las mujeres nos desbordábamos por él y están buenas estos arreglos y las cantas muy bien ¿quién te acompaña? ¿qué mariachi es? es una colaboración con el mariachi arcoiris de Los Ángeles California el primer mariachi LGBT en el mundo el primer mariachi ¿y todos los integrantes? todos absolutamente y ahí tiene una particularidad además así es tiene a la primer mujer transgénero en la historia del mariachi aplauso al mariachi arcoiris allá en Los Ángeles del maestro Carlos Amaniego que le mando un abrazote un besote a mi hermana qué bonito oye pero que ellos grabaron todas las pistas allá en Estados Unidos le pusiste la voz acá acá exactamente y grabaron las voces la música y yo hice la parte acá así que aún a la distancia podemos trabajar muy bonito ¿ya está el disco? ya mañana se estrena el tema en tus redes en todas las plataformas musicales y en 15 días voy a estrenar otros dos temas que son una versión más acústica ya no es El Ranchero sino son versiones a piano de la canción No de Carlos Lico que compusiera no porque tus errores me tienen cansado esa no es de Carlos Lico Armando Manzanero es de Armando Manzanero y la canción de No Me Queda Más aquella que hiciera famosa Selena en versión acústica de piano en 15 días la vamos a estrenar déjame hacer una pausa Sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Terceo y la Mujer Actual la revista familiar de la radio por excelencia seguimos aquí en la Mujer Actual gracias Fausto Villagrán por traernos parte de tus nuevas grabaciones para compartir con el público que te sigan en todas las redes Fausto Villagrán Oficial en todas las redes está unificado como Fausto Villagrán lo logramos eso Fausto Villagrán Oficial me gusta es un tenor tiene una vocesota y es un hombre encantador me estabas platicando ahora que estábamos en el corte comercial y ahora que que pues tú como candidato plurinominal allá en Hidalgo lo que tú decidiste hacer ir a ver lo que ocurre en en el campo lo que ocurre con la gente sobre todo de tu comunidad así es y de y de cómo viven su su realidad en la incomprensión y cómo la gente es capaz de atacarlos y de hacerles cosas horribles cuéntale al público porque eso mucha gente no lo sabe fíjate que visitando los municipios las comunidades historias tan duras de personas que dicen es que por el simple hecho de ser gay o lesbiana vienen y me queman mi siembra me matan mis animales y también tuvimos casos inclusive de mutilaciones entonces todavía todavía existe la discriminación por falta de conciencia por falta de conocimiento y también tuvimos el caso de una persona de 60 años que nos decía desde niño desde que mi familia me vio para ellos muy femenino me aventaron al potrero o sea desde ahí yo viví en el granero en el chiquero entre las las granjas nunca me senté a la mesa con mis otros hermanos y hermanas jamás pude decirle a mi papá y a mi mamá papá mamá siempre era señor señora y siempre comía de las obras cuánto desconocimiento ¿no? es falta de información ¿qué crees tú? ¿en dónde hay que trabajar? pues yo creo que la mayoría es el machismo creo que venimos de una sociedad machista que tiene miedo o se burla de lo femenino porque la feminidad no nada más es de la mujer entonces creo que la masculinidad es tan frágil que teme cualquier cosa que 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 se vea femenina y la ataca ¿no? y en ese aspecto pues hemos vivido en una sociedad machista misógina en cuanto también a la música mexicana hemos de reconocerlo que históricamente hemos sido machistas y vienen estas nuevas generaciones que ahorita están tratando estamos tratando de abrir esa brecha porque si bien se ha luchado ahorita en los pasillos tuve la oportunidad de encontrar a Libertad que para mí es un ícono de nuestra comunidad LGBT y que ellas fueron las primeras que abrieron la puerta y no podemos olvidar la historia porque si no las conocemos estábamos condenados a volverla a vivir y estas cosas no nos pueden suceder por eso es que dije es tiempo de tomar un lugar de buscar una posición no para Fausto no para verme porque me dijeron quieres tus cinco minutos de fama amigo tengo 20 años de carrera artística así es lo que menos necesito es fama lo que necesito es trabajar porque también vengo de esas terapias vengo también de esa discriminación de esos intentos de homicidio traigo las cicatrices en la piel de esos intentos de homicidio y creo que estamos en una época donde tenemos que pelear con uñas y dientes hasta que el orgullo y la dignidad se hagan costumbre totalmente de acuerdo y aparte tú eres un hombre que encontró mucho equilibrio tú eres un hombre casado tu pareja es tu esposo es un hombre de verdad un hombre de verdad vaya me refiero a que en su vida cuando él se casa contigo como van creando son gente del campo él es un hombre del campo sí vivimos en el campo sembramos tenemos nuestros animales sí y tienen una relación hermosa y eso te equilibró mucho bastante un saludo a mi mollejito que lo amo mucho exacto y aparte te acompaña verdad sí siempre le gusta le gusta que tú además eres cantante qué opinó cuando tú dijiste es que también voy a hacer ahora voy a estar aquí trabajando por mi gente desde la política me dijo piénsalo dos tres diez cien veces sí te lo dijo sí o sea nunca se opuso no no se opuso pero te dijo piénsalo sí y te voy a decir algo tristemente digo es una parte breve porque nunca pudieron las difamaciones de la misma gente que querían esos puestos de la diversidad y que unos no eran de la diversidad y se ostentaban como de la diversidad empezaron a decir no es que Fausto es transfóbico que es asesino ha sido ladrón entonces dije veinte años de mi carrera y nunca nadie me había difamado de esta manera y ahora que entro a la política tú puedes comprobar que no es cierto pero lo pude comprobar y afortunadamente siempre la vida me ha demostrado que cuando caminas con la verdad nadie por más que se quiera poner en tu camino lo puede lograr y a pesar de los periodicazos y de los del mismo este político y diputado que es de nuestra diversidad en Hidalgo que me aventó periodicazos ni aún así han podido yo creo que finalmente nuestra bandera más allá del arco iris también es la verdad y cuando tú traes la verdad de por medio las puertas se abren tengo la fortuna de haber recibido el apoyo de todos los candidatos y ahora me dicen cuando llegues Fausto cuenta con todo nuestro apoyo y eso no se compra eso se gana totalmente de acuerdo ha sido complicado este tiempo entonces sí pero mira como los árboles fortalecido yo te veo fortalecido sí yo estoy feliz oye presume la camisa quítate la chamarra tantito es que les voy a decir Fausto trae una guayabera bordada por él les quiero decir que en sus ratos libres por ejemplo sí tengo pero hagan de cuenta lo que llegaba de Pachuca para acá él no descansa él viene bordando tú te bordas tus camisas sí hacemos nuestros bordados algunas veces nos dibujan los artesanos y artesanas de Tenango el dibujo la base y tú empiezas a bordar empiezo a bordar pero acabo de ver acabo de ver que trae otra ahí lista por ahí está ya lista y venía en el camino y venía a borde y borde y borde y borde eso además calma los nervios sí bastante dicen que es la mejor de las terapias y luego la luz es yo no sé estar quieto la verdad es que no es lo mío acuario acuario y por eso es que luego digo ay no no intenten hacerme el bullying porque ya no lo digo pero antes decía yo no es que a mí no me hacen bullying el bullying soy yo pero ahora yo lo que trato es de simplemente sonreír porque pues finalmente son proyecciones personales entonces es cierto soy feliz la vida me dio muchas cosas bellas y no voy a echar a perder mi vida tan maravilloso lo que ha sucedido lo que hemos logrado como comunidad en Hidalgo como diversidad lo que he logrado en mi matrimonio en mi vida con mi familia son comentarios como dicen pecatamin claro y son motivo para continuar haciendo lo que haces con mucho orgullo y nos dan más como los gallos cuando les pican la cresta exactamente desde el respeto que eso también es muy importante así es porque cuando queremos que nos respeten uno tiene que empezar por respetar exactamente creo que el respeto se gana y lo hemos trabajado desde hace muchos años y puedo decir que Garibaldi toda la toda la unión mexicana de mariachis sabe de mi sabe de mi esposo y a los dos nos respetan y eso eso se ha ganado con el mismo respeto que nosotros damos que lindo ya no nos da tiempo si podemos escuchar algo porque oye lo que hiciste para Napoleón pues mira esta 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 este popurrí que viene también vamos a hacer otro popurrí para finales de año que es con Napoleón igual con el mariachi con el mariachi de Rafael viene el de Napoleón el de Napoleón para finales de año entonces vive feliz ahora mientras puedas si es que es que es una canción emblemática me encantan las canciones de José María Napoleón besos hasta Aguascalientes con mucho cariño esténse pendientes de las canciones de los el siguiente lanzamiento los lanzamientos por eso digo que te sigan como Fausto Villagrán oficial podemos oír un poquito más de música súbale por favor oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie ahí está ¿qué tal de intérprete? no solamente tienes una linda voz eres un gran intérprete yo le doy mucho valor a eso porque la otra vez vino Manuela Torres hace apenas una semana al programa de televisión y es otra gran intérprete nació con una hermosa voz pero qué forma de interpretar de decir lo que está cantando porque has oído cantantes que cantan pero no sienten nada si te ha tocado decía mi maestro de canto que un cucurrucucu sin sentimiento era un cucurrucucuac entonces cucurrucucuac pues sí no te inspira nada creo que la música mexicana necesita mucha inspiración mucha interpretación entregar el alma y tienes Lucha Villa Lola Beltrán María de Lourdes bueno las grandes ahí de cuevas dicen que María de Lourdes aún en sus ensayos lloraba bueno Amalia Mendoza la tariá curi así es eso se trata de cantar y desgarrarse así es la música la música tiene tanto bagaje que vale mucho la pena interpretarla vuelve a venir pronto ¿no Fausto? sí vamos a venir te quiero muchísimo muchas gracias te admiro mucho gracias por estar aquí en el programa el día de hoy gracias por esa bella amistad que conservamos con el corazón y pues vamos a seguir viniendo eso todas las veces que sea necesario para hablar y bueno un abrazo por el Pride a toda la comunidad LGBTQ+, a nombre de todo el equipo gracias los espero mañana a las 10 de la mañana Grupo Fórmula adiós esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx